de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, aseguró que en el sector salud ha habido diez mil despidos. Ayer, en Consejo Extraordinario, líderes de ochenta y nueve organizaciones agremiados a este sindicato, acordaron enviar un documento al presidente para exigir la reinstalación inmediata del personal despedido y liberar el presupuesto asignado al Issste y hospitales de alta especialidad. Calificaron la falta de recursos como una crisis nunca antes vista. Las quejas por la falta de medicamentos y personal en hospitales llegó a la Cámara de Diputados. Los directores de institutos y de hospitales del sector salud demandaron la intervención de los legisladores ante las afectaciones a la operación de ese sector. Entre los asistentes estuvieron Alejandro Mojar, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, y Abelardo Meneses, director general del Instituto Nacional de Cancerología. Luego de una reunión privada con diputados, anunciaron que el lunes sostendrán un encuentro con legisladores y titulares de las Secretarías de Salud y Hacienda, además de autoridades de hospitales, para hablar sobre esta problemática. Están solicitando a la Comisión de Presupuestos para que sea intermediario en la reunión con el Secretario de Hacienda y el propio presidente de la República, tienen un diagnóstico que nos expusieron. Sin embargo, como todavía carecemos de un reporte oficial, de un documento donde señale las características y los problemas derivados de la disminución presupuestal. Gracias.